La portada número 8 le toca a Marcoa y su combo La portada número 8 Marcoa y su combo La portada número 8 Aquí te la presentamos Don Marcoa y su combo Martín Martín La portada número 8 Del reto de Rancés y Alan Felicidades Ya no disfruto Porque tú sabes Que sufro mucho Mi amor es nuevo Que traen reproche Que todo goce Mientras yo muero Tú sabes que es un Procucha Soy un hombre solitario Mi niña dile a tu madre Que nuestro amor es sagrado Ay, ay, Johanna Ay, ay, Johanna Esa es la portada número 8 Del reto de Alan y Rancés De poner 20 portadas Una por día Esta para Jaime Los ritmos de oro Para Jonathan Jonathan Perperca Este video es solamente Para mostrarles la portada Número 8 Si es mis amigos Y también creo Ser tu ilusión Ahí está para Jaime Los ritmos de platino Dañado de Xochimilco Los ritmos de plata Para María María Flores Saludos Así mis amigos Este video fue para Presentarles la portada Número 8 De este reto De portadas 20 portadas Una por día Sale Bueno, pues hasta aquí El video Gracias